Dentro de los principales íconos de nuestra historia se encuentran las tradiciones peruanas, relatos cortos de ficción histórica que nos cuentan de manera coloquial costumbres y leyendas de momentos importantísimos de la historia del Perú. Justamente sobre su autor, don Ricardo Palma, y sobre la última casa que habitó, vamos a hablar hoy en el programa. Bienvenidos al conocimiento. Bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museo Sin Límites. A pocos años de la independencia, el 7 de febrero de 1833, nace Ricardo Palma, bautizado con el nombre de Manuel, hijo de Domingo Soriano y Pedro Palma, un comerciante de telas. Su niñez transcurrió en una lima variopinta y convulsionada, lo que alimentó su espíritu creativo y liberal. Palma fue un niño de un hogar muy humilde. Sus padres eran provincianos. Su padre era de la sierra de Cajamarca y su mamá era de chinche. Y su papá era mercachifre, Pedro Palma, era un vendedor ambulante de telas. Pero él dedica todo lo que tenía en su trabajo, lo que él ganaba en la educación de este joven, de este niño que era muy despierto. El ambiente en el que Ricardo Palma crece se entremezcla entre las revueltas políticas y una lima en constante restauración. En aquellos tiempos de educación no había educación gratuita, ¿no? Entonces él estudia en los mejores colegios que su padre le pudo pagar. A los 15 años, el joven Palma publica sus primeros poemas, firmándolos como Manuel Ricardo Palma. Poco después, decide cambiarse del todo el nombre a Ricardo Palma. Y ese talento natural que él tenía, lo desarrolla primero hacia el periodismo, hacia la dramaturgia, hacia la poesía. Y en algún momento de su vida, esta persona tan talentosa crea un género literario que se llama tradición. Joven y ha sido lector, decide aceptar a los 20 años enrolarse en la Armada como contador naval, que lo llevó a nuevas aventuras casi al borde de la muerte. Bueno, Palma fue marino, Palma naufraga en 1855 en el Vapor Rimac y salva a muchas personas, salva a personas que no sabían nadar, en fin, va en el desierto varios días, sobrevive, de esa experiencia escribe una tradición que se me orgulló que así que... La vida de Ricardo Palma siempre estuvo llena de acontecimientos que iban entre la literatura, la política y la patria, las cuales le dieron tinta para sus publicaciones, entre las más importantes se entiende en 1872, las tradiciones peruanas. Palma tiene las tradiciones de la época de los incas, la conquista española, el reinato del Perú, emancipación república, más muchas anécdotas, ¿no? Entonces cuando decían, Palma no es historiador, decía, yo no soy historiador, decía, yo cuento la historia como a mí me la contaron, es un cronista, ¿no es cierto? Pero gran parte de sus tradiciones se basan en hechos verdaderos. La tradición tiene un poco de todo, es un cuento corto, pero basado, no es ficción, aunque tiene temas de ficción, ¿no es cierto? Palma exageraba, Palma alababa la belleza de la mujer, en fin, acrecentaba, dramatizaba las ocurrencias, pero hay un fondo verdadero, puede ser un mito, una leyenda, lo que llamaba cuentos de viejas, cuentos de la tía Paquita, los cuentos de la abuelita, cosas que él vio, cosas que le sucedieron, pero la prosa es extraordinaria y son escritas muy amenamente, ¿no? Pero en lo particular para ti, ¿qué son las tradiciones y por qué tienen este impacto en alguien cuando las lee a pesar del tiempo transcurrido? Porque creo que encarnan una identidad con la cual nos identificamos, es un extraordinario constructor de personajes, las tradiciones son cortitas, y sin embargo, con tres pinceladas crea un personaje con una personalidad, con un carácter identificable, propio, que además es el que le sirve para contar la historia dentro del cual está el personaje, tiene una habilidad pasmosa para reconstruir la lengua de los personajes, que la usa para narrar, pero también para colocar en boca de los personajes, se le ha acusado de que falsea la historia, bueno, ese es un pequeño problema para cualquier historiador, ¿cómo sabemos que el historiador, el más serio, está en realidad contando lo que ocurrió? O sea, la historia es en realidad irrenarrable, nadie la puede contar. En abril de 1879 se desata la guerra del Pacífico, las fuerzas chilenas en su paso hacia la capital, arrasan con todo lo que ven en el camino, incendian chorrillos y miraflores, incluyendo la casa de Ricardo Palma, su valiosa biblioteca y un trabajo de años. Vemos que es un hombre que sin preparación militar se une a la defensa, en la última línea defensa de Lima, pero a su vez él después cuando ve los expolios y saqueos, él saca cartas en forma clandestina porque había censura a distintos periódicos, revistas del mundo para denunciar los saqueos de las bibliotecas, de las universidades, en fin, de todo lo que hubo en Lima. La ocupación de Lima fue terrible, y por eso es apresado. Entonces poca gente sabe que Palma es apresado, es detenido, es esposado y enviado a la centina de un pontón, o sea, un buque chileno, un lugar oscuro, húmedo, en espera de ser deportado a Chile en una prisión militar. Cosa que no ocurre, felizmente, por la intervención del embajador de Francia, que lo conocía y lo admiraba. Terminada la guerra, por encargo del presidente Iglesias, Ricardo Palma es invitado a realizar la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, que había sido saqueada por tropas chilenas durante la ocupación. En un país arrasado por el terror de la guerra, Ricardo Palma es convocado para la reconstrucción de la Biblioteca Nacional. Los chilenos ingresan aquí, y como ustedes saben, fue todo el tema del incendio, de la quema de los libros, lo cual fue algo muy penoso para el país, y sobre todo para Ricardo Palma, que tuvo una tarea titánica. Hubieron libros que los chilenos se llevaron a Chile. Entonces, Ricardo Palma lo que hizo fue indagar, identificar aquellos libros que se fueron a Chile y ver de qué manera se podían repatriar al país, al Perú. Pero también tuvo una labor muy importante porque trató de recuperar aquellos libros que podían recuperarse en ese momento. Por eso es que él se muda aquí, él vive aquí durante toda esa época de su gestión. Y también de adquirir nuevos libros para poder fortalecer y levantar nuevamente la Biblioteca Nacional del Perú. De acuerdo a las relaciones que él tenía con muchas personas importantes del Perú, comienza a reunirse con ellos, pero también a invitarlos a que colaboren con la renovación de la Biblioteca Nacional, con el levantamiento, con la colaboración de adquisiciones de obras, de libros, ¿no?, y poder volver a ofrecer la Biblioteca Nacional a la ciudadanía. Sí, 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 sí. En una pintoresca esquina en el distrito de Miraflores se encuentra la Casa Museo Ricardo Palma. En esta hermosa casona en donde vivió los últimos días de su vida, se retrata su vida familiar y su obra. ¿Qué es una Casa Museo? La Casa Museo es el lugar donde vivió la persona, importante en este caso literato, pero hay Casa Museo, por ejemplo, en el Salzburgo de Mozart, ¿no?, y que tiene objetos originales, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Acá tenemos la cama de Palma, la mesa de noche de Palma, libros de Palma, la pluma de Palma, el escritorio, su silla, sus libros, el teléfono que tenía, ¿no?, adornos, medallas, cosas que él tuvo. Entonces, en algunos lugares parece que Palma de repente ha salido un rato, está almorzando y ahorita regresa a escribir, ¿no? Esa es la idea de la Casa Museo. Entonces, acá hemos tenido visitantes que se han emocionado mucho porque decía, he leído Palma de que era niño y ahora vemos, y ahora veo la pluma, veo su escritorio, veo el papel que él usaba, ¿no? Es emocionante realmente, ¿no? Entonces, uno siente que Palma está acá. Entonces, esa es la idea de una Casa Museo, ¿no? Palma llegó a esta casa en 1913, porque la casa se inició en su construcción en 1912. Palma se había jubilado en la Biblioteca Nacional y él siempre amó a Miraflores, es decir, el pueblito poético, ¿no? No por algo había vivido acá los años más felices, hubiera con su esposa, con sus dos, con Angélica y con Clemente Palma. En los años 58 se declara Monumento Nacional porque esto era una casa particular. Incluso había sido alquilada al Ministerio de Educación como un colegio fiscal y se había deteriorado, ¿no? Estaba muy deteriorada. Cuando se declara Monumento Nacional se evita que los dueños la destruyan y después con el Frente Cívico Miraflores y la Municipal de Miraflores se compra el terreno, se hacen los trabajos y se inaugura el 6 de octubre de 1969, hace 51 años. Escuchemos un poco de la historia de esta reconstrucción. Guillermo, en todo este proceso de restauración, ¿cuáles han sido los mayores problemas a los que han tenido que enfrentarse? La empresa que hizo este trabajo, de un expediente técnico que demoró un año en hacerse, unas jóvenes y muy buenas arquitectas de la Universidad Ricardo Palma, creo que están imbuidas con el espíritu de Palma, hicieron este trabajo que incluía el subsuelo, el techo y todo lo de adentro, incluyendo la nueva museografía. Se descubrió que el adobe estaba en muy mal estado por la humedad, ¿no? Entonces la humedad que venía de abajo del suelo, por los árboles que se rían, en fin, había llegado hasta muy alto, había salitre, los techos estaban picados, las lluvias que habían habido habían destruido la capa de tierra que había, se llamaba torta de tierra le echaban, ¿no? Todo eso ha sido cambiado, ¿no? Se ha puesto el ladrillo pastelero, se ha impermeabilizado la casa, cerraron los adobes con adobes exactamente iguales, se cambiaron la manera que estaba picada, se hemos regresado a los colores originales, todo lo que era agua y desagüe también se había malogrado porque eran de fierro, estaban oxidados, ¿no? Entonces se ha tratado esto y tenemos una casa museo para 50 años más. Entonces cuando entramos llegamos a esta primera parte que es el despacho. Estamos en el despacho de Ricardo Palma, donde él escribió sus últimas tradiciones, donde ya con letra, cuando la letra era muy temblorosa, le dictaba a su hija Angélica, él mismo hablaba o escribía a sus amigos, por ejemplo a Unamuno, a Miguel de Unamuno, decía, no, ya estoy con los achaques de la vejez, esta carta se le ha dictado a mi hija Angélica, ¿no? Porque estamos hablando de un hombre que de 80, viene de 80 y muere de 86. Y después pasamos a la salita de la música, donde se reunía la familia. Todas las casas de la época tenían un piano, sus hijas tocaban. Y una de las cosas que queremos reeditar acá, cuando podamos restaurar el piano, es hacer las veladas artísticas, musicales, literarias, que se usaban en el siglo XIX, ¿no? Entonces la gente se reunía en las casas, escuchaba música y hablaba de literatura o de poesía, ¿no? Son siete interesantes salas adecuadas a la memoria de nuestro escritor, como son el despacho de Ricardo Palma, la salita de música, la sala de la vida múltiple de Ricardo Palma, la sala de la vida múltiple de Ricardo Palma, la sala de tradiciones peruanas, la sala Ricardo Palma y su legado, el dormitorio Ricardo Palma, y la biblioteca y centro de información. Después tenemos distintos salones donde está Objetos de Palma. Las tradiciones dedicadas a Pancho Fierro, por ejemplo, porque Palma tuvo la más grande colección de Pancho Fierro. Tenemos objetos de Palma en la Marina, de Palma Mazón, de Palma Bibliotecario, hasta llegar a su dormitorio. Y después tenemos una pequeña biblioteca y el salón de actos. Bueno, y él está aquí, ¿no? Está cuidando su patrimonio, ¿no? Efectivamente, creo que él está acá y creo que él se siente feliz cuando viene gente, sean peruanos o extranjeros, que dicen, yo le he ido a Palma, y si no han leído que salen de acá a comprar un libro de Palma, que también tenemos acá. Y he visto niños que han juntado cuatro o cinco soles para comprarse un libro de Palma. Creo que es la mayor satisfacción. ¡Gracias! ¡Gracias! En la Pinacoteca de la Municipalidad de Lima encontramos parte de la colección del artista Pancho Fierro. Estos dibujos, en gran parte, fue copiada por Agustín de la Rosa Toro, quien le entrega su colección a Ricardo Palma y este crea el álbum Lima, tipos y costumbres. La principal obra de Ricardo Palma, Las Tradiciones Peruanas, está compuesta de 453 relatos que van desde lo prehispánico hasta la república. La realidad no puede reproducirse. La realidad, el que la describe, se acerca dependiendo de sus propios esquemas y sus propias convicciones. Entonces, que Ricardo Palma tal vez se alejara conscientemente, que no tomara los documentos históricos, porque lo que quiere es crear la sensación de la vida, no necesariamente la reproducción exacta de lo que ocurrió. Pero, aun cuando tergiverse algunos hechos, la sensación de peruanidad, la sensación de un retrato tan interior, es el equivalente de Palma y en el libro, por eso he puesto muchas, de las acuarelas de Pancho Fierro. Bueno, siempre se ha hablado de eso, pero bueno, lo menciono. Es como el equivalente literario. Las acuarelas retratan la vida, retratan a los personajes, son tan expresivas de la vida peruana. Entonces, entendemos cómo era la vida, cómo eran las personas, cómo vestían. Y hasta el carácter de las personas están retratados en las acuarelas de Pancho Fierro. Y Palma es un poco el equivalente literario. Entonces, es como un fresco, un gran mural de la vida peruana del siglo XIX. Yo creo que el mensaje que le dejan a los jóvenes es que siempre apuesten por la cultura de su país, de su comunidad. Que amen los libros, que una biblioteca es el espacio de conocimiento, un espacio de aprendizaje. Y también creo que nos dejó como legado el continuar, el luchar siempre por favorecer a la ciudadanía acercando el libro a la comunidad. Creo que eso es algo muy importante, pero también nos enseña esa lucha y esa constancia que uno debe tener como bibliotecario, como ciudadano, en defender lo que es nuestro, la cultura que es nuestra. Entonces, me dicen quién fue Palma. Palma fue un escritor, Palma fue un académico de la lengua, Palma fue marino, fue contador, Palma fue traductor, en alguna época hizo labores de diplomacia, fue cónsul en Brasil, fue delegado al Perú en los actos del cuarto centenario de descubrimiento de América en España, y sobre todo Palma fue, bueno, bibliotecario, el famoso bibliotecario mendigo, pero Palma fue un patriota, fue un hombre de bien, fue un hombre honesto, ¿no? Y a veces a las personas le decimos muchos títulos, muchos estudios, y nos olvidamos a veces de lo principal, ¿no? Palma fue un hombre bueno, fue un hombre honesto, fue un gran peruano. Los invito a visitar esta Casa Museo, a sentir y a conocer un poco más de Ricardo Palma, quien no solo aportó a la literatura peruana, sino que además combatió en el campo de batalla e incursionó en la política. De esta manera nos habló de nuestra identidad nacional. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museo Sin Límites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!